Este es el momento en el que la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, y el presidente de la Federación Nacional Aspaim, José Ramón del Pino, han firmado un acuerdo de colaboración para dar un nuevo impulso al corazón social de Tierra de Sabor, Sabor Social. Este marco de colaboración es muy importante desde el punto de vista de las industrias agroalimentarias, pero también desde el punto de vista de las entidades sociales y desde el punto de vista de los consumidores. Cada vez más los consumidores demandan productos que estén por detrás, respaldados por entidades de carácter social, que tengan una contribución social. Con este sello morado, la Junta reconoce el compromiso solidario de las empresas agroalimentarias adheridas a Tierra de Sabor, que colaboran con entidades sociales de Castilla y León. La fórmula que se habilitó para participar en Tierra de Sabor, Sabor Social, fue precisamente el trabajar en convenios marco de colaboración con entidades y que después estas entidades tengan contacto con diferentes industrias agroalimentarias que comprometan su actividad a la participación en este marco social. En este caso estamos hablando de la participación con el grupo Matarromera a través de los productos que elabora sin alcohol y van a contribuir fundamentalmente a que la campaña nacional que se haga por Aspaín lleve la identificación de los vinos y productos, también champán, como estamos viendo, champán, bueno, espumoso, el grupo, con un lema, creo que es muy interesante, para promover nada más y nada menos que la conducción responsable. Para ello el presidente de Sin Alcohol, Carlos Moro, y el representante nacional de Aspaín han firmado otro acuerdo para colaborar en campañas de prevención y concienciación de accidentes de tráfico. De esta forma se une el sello Tierra de Sabor con la conducción responsable y el consumo responsable de vino.